El hotel de la ciudad de Guadalajara ¡Cállate mamacita! ¡Se cae! ¡Ya llegamos! ¡Ajá! ¡Aquí estamos! ¡Trescientos! ¡Trescientos! ¡El último! ¡El último mamacita linda! ¡No! ¡El último! ¡Trescientos! ¡Uno! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Ah no! ¡Somos el último! ¡Balú! 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 ¡No se van a botar de esta vaina! ¡No se van a botar de esta vaina! ¡Mira a ver! ¡Mira a ver! ¡Y esta esta piñapo! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Mira quien viene ahí! ¡El loquito! ¡El loquito! ¡El loquito! ¿Y su pupú? ¡Sí! ¿Y pipí? ¡Sí! ¡Y te embarraste! ¡No! ¡Un puntito! ¡Un puntito! ¡Concha le vale! ¡No toques nada! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Asco! ¡Ya! ¡Mami! ¡Tengo pupú! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡No puedes pisar marrón! ¡No puedes pisar marrón! ¡No puedes pisar marrón! ¡Y el que pisa raya, come medalla! ¡Ok! 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 ¿What is the elevator? ¡Right here! ¡Uh oh! ¡Right here! ¡You cannot touch the brown! ¡Oh my goodness! ¡I got some brown! ¡Watch out! ¡You're loose! ¡You're gonna loose! ¡Alright! ¡Mira! ¡Cuidado pisate! ¡Mira pisate! ¡Pisate! 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 Miranda, did you ask if you... ¡Mmm! ¡He's so adorable! We were looking at it while you were walking it at our window. Oh yeah. What type of dog? It's a Yorkie, a Chihuahua, and a Yorkie. A Yorkshire Terrier. Oh my gosh. No. Well, yes. Excuse me. A Yorkshire Terrier. Yes, sir. You think he's got the Terrier? Yeah. Yep. I don't know what it is to have a little dog, because we have a golden retriever. I know. I've always had big dogs myself, so. Bye. Bye, guys. Y mira, tiene que darse el día de la señora primero. No sé. Ok. Pero se quedaron atrasados en la puerta. Y el que pisa raya come medalla. El que pisa raya come medalla. Nadie puede tocar el negro. No, no. El que pisa raya come medalla. El que pisa amarillo pierde. No. 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 No queda agua aquí. No queda agua. No queda agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh!